Yo siempre digo que tenemos que estar con una mirada a futuro, tenemos que estar mirando qué es lo que, ideando cómo va a ser el pospandemia. Y justamente nosotros, el sector agropecuario, particularmente mi zona, estamos hoy por hoy diagramando, planeando, planificando el futuro. Cómo va a ser la siembra y cómo va a continuar todo esto. Y justamente tu pregunta es sumamente oportuna porque creo que tenemos que tener una visión optimista. Esto va a pasar, esto también va a pasar, como suele decir Menapache. Entonces, es muy oportuna porque nosotros hoy necesitamos, desde nuestra visión, un mercado, unas posibilidades económicas con previsibilidad. Nosotros necesitamos tener condiciones claras y por eso reclamamos, desde Coninagro, un programa de reactivación de la economía, un programa basado en la inversión productiva, un programa basado en el agregado de valor, en la agroindustria principalmente. Y esto dentro del marco, de un marco de previsibilidad necesario como para nosotros hacer las inversiones que realmente necesitamos hacer, que son a cielo abierto, lo sabes muy bien, y tiene por eso sumamente, muy riesgosa. Y es una de las fuentes, nuestro sector es una de las fuentes, yo digo, tiene un gran compromiso social hoy por hoy. Vamos a producir alimento, pero también vamos a producir divisas para el país, y también vamos a producir ingresos, trabajo genuino e ingresos reales para las economías del interior. Los contactos con el gobierno persisten permanentemente, tenemos una muy buena relación con el gobierno, y desde Coninagro venimos propiciando, y nuestro presidente Carlos Giannisotto lo viene diciendo permanentemente, propiciamos nosotros los impuestos, impuestos hay que pagar, pero lo que propiciamos son impuestos que no sean regresivos, impuestos que nos permitan ser competitivos, pero también que nos permitan poder desarrollar nuestra actividad productiva. Esto es que el impuesto a las ganancias es el mejor impuesto que podemos tener en este sentido, y eso es lo que propiciamos, trabajar sobre el impuesto a las ganancias, que no es regresivo, y que es coparticipable como no lo es otros impuestos que hoy tenemos, y que por eso rechazamos tanto como son las retenciones.